Fonsi, Acerre se unió Cuba con Puerto Rico, papi. Listo. Tú sabes que sí, Acerre. ¡Viene! Oh no, oh no. Ey, ey. Díselo, Fonsi. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Ahora tú. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ey, ya, ya, ya me estás usando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Viene! Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Ahora tú. Ey. Déjame sobrapasar tus horas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Ves. Ya tengo toda mi piel esperándote. Tengo al borde todo lo que soy. Oh, di. Cómo te llevo hasta el punto de no volver. Pide lo que quieras te lo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay cómo parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah, yeah. Sé que estoy gustando más de lo normal. Y que tus sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¿Cómo? Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Todo el mundo. Quiero ver bailar tu pelo. Yo quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. 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 Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten. Ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Báilalo. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Vamos a pegarnos poquito a poquito. Y que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. ¿Cómo? Pasito a pasito. Suave, suavecito. Vamos a pegarnos poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Mediano. La La Plata. Après. La Paz.